Por ejemplo, seguir ajustando o seguir permitiendo que la cadena de pago no se rompa. Diego Macera con nosotros, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, y con él vamos a comentar sobre las medidas que se esperan hoy día del presidente Vizcarra y sobre una discusión en particular, señores, que ha sido muy compleja. Hay un proyecto de ley en el Congreso, muy populista, que tiene muchos adeptos, que pretende que el 25% de las personas que tienen fondos de pensiones retiren. Mejor dicho, que las personas que tienen fondos de pensiones, todas, puedan retirar el 25% de su dinero. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en RPP esta mañana. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, empecemos por los hechos concretos. Las AFP no son los más queridos por el público, la gente siempre siente que está su dinero ahí, y no lo pueden tocar, y claro, en momentos de crisis las personas se desesperan y quieren poder echar mano de todo el dinero que tienen ahorrado o acumulado en alguna cuenta. ¿Por qué no es recomendable esta medida, por más ganas que tengamos todos de sacar nuestra plata? Ahí es un... vamos a estar lloviendo sobre mojado. Ya ha habido un golpe en el valor de las acciones, en el valor de los fondos. Ha caído, dependiendo del fondo que tengas, del AFP que tengas, pero puedes estar hablando de pérdidas del 30% en las últimas semanas a partir de lo que ha pasado en todo el mundo también, con el coronavirus avanzando y destruyendo mercados. Ya ha tenido un golpe inicial que está hoy día en el fondo de pensiones. O sea que si tenías 100 soles, por poner un ejemplo sencillo, ahora tienes 70. Podrías tener, sí, podrías estar teniendo 70. El problema con esto es que si tú sacas hoy día parte del fondo, es como estar vendiendo tu casa en medio de una recesión. El valor está bajo, está en este 70 en vez del 100 que mencionabas tú. Entonces ahí vas a hacer real esa pérdida de 30% que has tenido. Porque no vas a permitir que se recupere en el tiempo. Correcto, porque lo que normalmente pasa es que el valor de la acción empieza a subir después. O sea, baja y el peor momento para tú vender algo es cuando el precio es muy bajo. Entonces lo que está permitiendo este proyecto justamente es sacar la plata cuando el precio es el más bajo del mercado. Otra pregunta, Diego, antes de que mis compañeros continúen. Estamos hablando además de que puedan retirar todos, personas que cotizan y que por lo tanto tienen un empleo que todavía ni siquiera lo han perdido, versus personas que probablemente ya no cotizan y que sí tienen un fondo ahí que tiene otras características. La medida general no discrimina a nadie. Exacto. Yo entiendo la demanda y el pedido y la urgencia de varias familias y además cómo se capitaliza esto desde el sector político. Pero si queremos ser responsables, que es más o menos como el MES lo está pensando, hay que acotar, hay que limitar el aspecto de, primero, quiénes pueden sacarlo, o sea, quiénes van a ser los beneficiarios. Y aquí la idea es que sea precisamente las familias que tienen una necesidad y son vulnerables, no los que todavía tienen un empleo igual que en enero. Eso es uno. Y dos, tenemos que acotar también cuánto se puede sacar. Entonces aquí tenemos que definir un monto, pensemos pues en, no sé, dos remuneraciones mínimas, pensemos en una canasta básica, pensemos en 1.500 soles, 2.000 soles, lo podemos manejar. Pero tenemos que acotar también el nivel de salida, porque lo que tiene que quedar clarísimo es que el sistema de pensiones y el sistema financiero del Perú en general no han sido diseñados para algo así. O sea, el modelo que tenemos no aguanta una salida masiva y de golpe como esta. O sea, si todo el mundo, es como la idea de que si todo el mundo saca su plata del banco al mismo tiempo lo hace quebrar. Es más o menos, o sea, algunas personas lo están entendiendo más como, y bueno, y eso será pues como el 95.5, ¿no? Que al final las personas están contentas y siguen sacándolo y no pasó nada. Esto es muy diferente y es mucho más grave. Esto es de verdad un retiro masivo de golpe que te va a, o si lo sacan del mercado peruano, el mercado de capitales se va a ver, la bolsa se va a ver súper dolida. Si lo sacan de afuera, el tipo de cambio va a tener presiones a la alza muy duras y lo más importante es que estás permitiéndole a los ahorristas terminar con menos plata que la que tendrían de otra manera. Creo que ese es el punto medular del asunto. Estás en realidad perjudicando a los ahorristas, no lo estás ayudando. Así es. Ahora, Diego, estamos en una circunstancia excepcional, estamos en una crisis, pero antes, mucho antes de esta crisis, años atrás, se ha planteado insistentemente que las propias AFPs efectúen algunas reformas al sistema, que no es perfecto como nada es perfecto en esta vida, en beneficio de los aportantes. Por ejemplo, revisar ese porcentaje altísimo de comisión que se llevan las AFPs, gane o pierda el fondo, gane o pierda el aportante, 15%. No es mucho y no podría ahora en estas circunstancias excepcionales revisarse y revisarse ya, a ver, sin que las AFPs puedan oponerse como antes se oponían, ¿no? Porque si no, va a venir algo peor. Lo puede pasar lo de Chile, ¿ah? Sí, es verdad, parte de lo que mencionas, también es cierto que las comisiones han ido bajando, significativamente, en los últimos años, pero yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay un espacio grande para hablar de una reforma del sistema de pensiones. No, pero Diego, 15% cuando, mira, cuando nos dicen, pero en promedio los aportantes han ganado 8% anual, 8% contra 15% que es la comisión, ¿no te parece excesivo? No, a ver, la comisión es, dependiendo del AFP que estés, pero ahorita la más baja está en 0.8% del total del saldo que tienes. Entonces, eso ya se está acercando bastante. Cuando es con flujo, te ha bajado, de hecho. Cuando es con flujo era cercano a 15% sobre el aporte, pero ha ido bajando. En realidad, la manera más correcta de medirlo es sobre el saldo total, que es sobre el acumulado, pero yo estoy absolutamente de acuerdo en que podemos, se puede conversar, se debe conversar sobre, oye, hay una manera de transitar hacia una comisión variable, que es más en línea con lo que mencionas tú. De hecho, mira, vamos más allá. Hay manera de empezar a conversar de una tensión mínima en el sistema privado de pensiones. Creo que hay espacios también para conversar de eso. Pero el punto central acá es que hoy día, en medio de la emergencia, con cuarentena y toque de queda, no es el momento para hablar de la reforma integral de pensiones. Hoy día creo que es el momento para hablar de la emergencia. Es que cuando se plantea precisamente, a ver, vamos a tocar el fondo de las AFPs en beneficio de la gente, y la gente está resentida con las AFPs porque no han querido hacer esa reforma antes, pues. De acuerdo. Yo creo que ahí hay, digamos, hay una situación de vulnerabilidad, obviamente, desde el sistema financiero, que hoy día, me imagino, la están sintiendo más que nunca porque este golpe es enorme. Pero el punto es tratar de trabajar con responsabilidad los cambios. Poco a poco, consensuarlos, y que estén en línea, además, con los pedidos que tú mencionas, que me parecen súper razonables, de comisión variable, de pensión mínima, de fomento de la competencia. Y eso es lo que vamos a tener que pensar a pensar. Pero hoy día la urgencia es este fondo, es esta medida que te puede tirar el fondo de pensiones y te puede tirar en mercados capitales y, sobre todo, las pensiones de la gente. Es peligrosísima porque además es muy popular. Simplemente, Diego, última pregunta antes de que participe, Fernando Carballo. Hay un grupo importante de personas que dejaron de cotizar en planilla y que hace mucho tiempo no aportan a las AFPs. Recordemos que en el universo de aportantes hay un grupo enorme que hace tiempo no aporta y cuyo dinero puede estar entre los 5.000 y 20.000 soles que no van a ser una jubilación nunca decente. ¿Ese no sería también un momento a considerar? Los independientes van a verse muy golpeados por esta crisis. ¿No deberían poder disponer de ese dinero? Por supuesto. Y ahí, yo creo que en ese sentido está más o menos trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienes hoy día, mira, población que está desempleada o en la informalidad y que no haya aportado a su fondo de pensiones por más de tres años, tienes algo más de un millón y medio de personas. No es poco. No es poco. Eso es para los que están de tres años para arriba que no aportan. Si vas a hacer el corte en dos años o en un año, ya te empiezan a acercar más a los dos millones o dos millones y medio de personas. Es bastante. Sobre el otro punto que mencionabas, las cuentas, la cantidad de fondos que tienen acumulados, mira, casi dos tercios de los afiliados tienen cuentas de capitalización individual, o sea, tienen fondos de menos de 5.000 soles. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo además con tratar de pensar en una salida que sea económicamente razonable para las familias, que sea económicamente razonable para el país y que además sea políticamente viable, porque hay que también aceptar que estamos en un escenario, como decían hace un ratito, donde las AFPs no son pues el rey de la fiesta. Así es. Hay que buscar algún escenario de salida consensuada, pero sobre todo responsable. Vamos a ir a una pausa, Diego, quédate con nosotros. Fernando, después de pausa tienes todo el tiempo para que hagas tus preguntas. Disculpa la interrupción. Vamos a una pausa, volvemos con Fernando Carvalho preguntándole a Diego Macera. Vamos a ir a una pausa. Diego Macera, buenos días. Otro de los reproches que se puede hacer a esta iniciativa parlamentaria es que ha sido tomada aparentemente con espíritu de apuro antes de conocer el plan integral que debe ser presentado por el gobierno, del cual ya sabemos, sin embargo, por lo que ha dicho Julio Velarde ayer, que se trata de 30.000 millones de soles que serán inyectados a las empresas y nos ha explicado también la ministra de Economía que se trata de 350.000 empresas, una gran mayoría de ellas micro y pequeñas empresas. ¿Qué necesidad hay de adoptar medidas financieras como las de AFP antes de saber cuál es el plan general que se va a aplicar para permitir que la economía sea relanzada después de la cuarentena? Mira, aquí yo creo que es importante por medida excepcional y de emergencia tratar de seguir, marcarle los pasos al Ejecutivo. Aquí creo que ha habido problemas de descoordinación en las medidas que ha tomado el Congreso y que está tratando de tomar la administración del presidente Vizcarra, y siendo esta una situación de emergencia excepcional, la verdad es que aquí el Ejecutivo es el que tiene que marcar la cancha. Bueno, tratar de pretender que el Ejecutivo esté controlando esta crisis sanitaria y financiera y además esté lidiando con algunas irresponsabilidades que están saliendo hoy día del Congreso es bien complicado. El plan, por otro lado, que ha puesto sobre la mesa el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finances, si bien todavía no están claros los detalles, entiendo que eso lo van a estar soltando más adelante en esta semana, pero es muy bueno lo que se ha anunciado y es absolutamente necesario para hablar de una recuperación en el mediano plazo. En realidad es lo que la gran mayoría de países han estado pensando, pero nosotros yo creo que lo hemos diseñado con agresividad suficiente, dado los montos de los que ha hablado el presidente del Banco Central, y además con una estructura que ojalá permita darle liquidez, que es lo más importante, permita darle liquidez a las empresas para que puedan seguirle pagando a sus trabajadores, para que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones, con sus proveedores. Eso es lo absolutamente medular de la recuperación económica y ojalá que sea este el mecanismo a través del cual lo vamos a lograr. Diego, algunas preguntas concretas. ¿Hay algún sector de la economía que se vea favorecido por estas circunstancias? Recordemos que a veces pasa que en épocas de crisis hay sectores que se ven favorecidos. ¿O estamos hablando de una crisis que se tumba a todos los sectores? Mira, en otros países los que han salido más favorecidos son los servicios de delivery o algunos apps que podían seguir funcionando mientras la cosa estaba en cuarentena. Entonces, por ejemplo, en China no estaba funcionando muy bien el sistema de delivery de supermercados, pero a partir de la crisis y que todo el mundo entró adentro de su plaza, esto explotó. En el Perú ese boom de empresas que se han beneficiado, la verdad que es mucho menor e incluso las que todavía pueden seguir operando tienen algunas dificultades logísticas. Hablamos pues de agricultura, hablamos pues de alimentos y bebidas en general, que tienen algunos problemas para trasladar sus insumos, trabajadores, etc. Además, me imagino, Diego, que el impacto en la industria alimentaria en general cuando no funciona ningún restaurante, ningún hotel, tiene que golpearlos duro también, ¿no? Correcto. Entonces hubo personas que decían, bueno, ahora los supermercados están haciendo su agosto, ¿no? Porque hubo las colazas que se formaban afuera de los mercados y supermercados en los últimos días. Pero la verdad es que ya la gente se estoqueó, ya la gente se abasteció, ya vio que la comida sigue llegando y que no había ninguna necesidad de apurarse después por el papel higiénico, ¿no? Y poco a poco eso empieza a regresar a la normalidad. Y más bien, dado que te sobreabasteciste para esas semanas, hoy día ya no vas al supermercado porque ya tienes la comida que compraste como si te fueras a poner en cuarentena 40 días. Y pregunto además, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, qué pasó con los recursos del Canon? ¿Siguen ahí? ¿Se pueden redestinar en este momento para otras cosas? ¿Es plata de la que el gobierno puede disponer? Mira, ese es un muy buen punto. El Canon en particular es un poco más difícil porque eso es plata que ha sido transferida a gobiernos regionales o subnacionales o universidades. Y usar eso como recursos del gobierno central es más complicado. Sin embargo, sí hay otros fondos que el gobierno no ha usado por varios años. Ahí está, no sé, FITEL, por ejemplo, este de las telecomunicaciones, que tiene muchísima plata, estás hablando de millones y millones de dólares, que por algún motivo burocrático, eficiencia, no han podido ser correctamente utilizados y están ahí como activos que se pueden usar durante esta crisis. Ahora, recorremos que van a haber dos caminos para pagar esto. La ministra conversaba ayer de 12% del PBI, de los cuales cuatro son de esta línea que conversaba Fernando sobre el Banco Central y otros ocho van a ser de gasto. De estos ocho puntos del PBI que van a ser de gasto, que es enorme, dicho sea de paso, es enorme, vamos a tener que pagar una parte con lo que ya tenemos ahorrado, con nuestro chanchito, que son estos fondos, el Fondo de Estabilización Fiscal, etc., y la otra parte vamos a tenerla que pagar con deuda. Pero, felizmente, para eso nos hemos portado bien durante tantos años macroeconómicamente. Entonces, hoy día somos un país que puede permitirse tomar deuda barata, que puede permitirse gastar más, a diferencia de, no sé, trata de hacer eso en Argentina. Incluso parece casi una bendición que no hubiéramos sabido gastar ese dinero, porque ahora no lo necesitamos. Algunas preguntas más, Diego, ¿qué cosas deberíamos esperar del gobierno en lo que siguen de medidas económicas? Ayer la ministra explicó con mucha claridad lo que es una cadena de pagos, ¿no es cierto? Una pollería que tiene que cerrar, que no puede pagar el alquiler, que a su vez esa persona que no tiene la entrada del alquiler no le puede pagar a alguien que trabaja en su casa y así. Para que no quiebre la pollería, digamos. ¿Qué cosa tiene que hacer el gobierno para que esos negocios se mantengan en pie? Mira, lo más importante, yo creo, lo que se viene trabajando y lo que anuncié, es este financiamiento garantizado por el Tesoro, garantizado por el MES, a través de los bancos comerciales, BCP, BVA, Interbank, Escocia, o de la banca más chica, que llegue hacia las empresas que necesitan pagar, oye, tres meses de sueldo. Eso es, yo creo que por lejos lo más importante. Pero ese crédito que uno pide, ¿qué facilidades tiene, a diferencia de un crédito normal? A ver, lo que yo entiendo, como digo, los detalles todavía no están claros, pero lo que yo entiendo es que tiene que haber alguna facilidad de interés, y está la disposición del banco para esto, porque el crédito está garantizado. El crédito está garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ahí el riesgo que está asumiendo, la verdad que no es mucho o no es nada. Va a haber alguna diferencia, entiendo, además, si estás hablando de gran empresa, o de pequeña a mediana, pero el punto se mantiene. O sea, como es un crédito garantizado por un periodo para pagar esta emergencia, eso debería ayudar muchísimo. Y de lo otro que deberíamos estar hablando para reactivar es, oye, ¿cómo empezamos a levantar algunos controles responsablemente, con controles epidemiológicos? ¿Cómo empezamos a levantar controles en sectores estratégicos? ¿Cómo, de repente, una mina, o pesca, o agricultura, que pueden tener cierto tipo de control dentro de sus instalaciones, pueden empezar a trabajar más rápido una vez llegado el 13 de abril? Porque recordemos que esto no va a regresar a la normalidad totalmente a partir del 13 de abril, ¿no? Esto probablemente se vayan levantando algunas restricciones, pero esto se da muy poco a poco, y hay que hacerlo responsablemente, sobre todo con la salud, pero también tratando de tener el menor impacto económico. Sí, Diego, generalmente estamos hablando de, y está bien, el sector formal, la gran empresa que ha permitido generar estos ingresos, el pago de impuestos por parte de esas actividades, la minería, la agroexportación, los servicios, pero se van a perder muchos empleos, y gran parte de ellos en el sector informal. ¿Alguna idea, Diego, de cómo, luego de esta crisis, porque en algún momento va a terminar, todas tienen fecha de término, no sabemos cuándo, pero va a terminar. ¿Alguna idea de cómo reactivar ese sector informal, esos empleos que se van a perder, y que no los tenemos mapeados, registrados? Mira, es muy difícil, en parte, por lo que decía previamente Carolina, que hoy nos está pasando factura, no haber, justamente haber volado debajo de radar, y a propósito no sabe ninguna base de datos, y a propósito ser informal, porque al momento que llega la crisis, bueno, ¿cómo se ayuda? Yo creo que acá también hay un, obviamente, un mea culpa que hacer desde el Estado, ¿no? El Estado, la verdad que, durante muchos años, no se ha preocupado de crear una base de datos para conocer a su propia población, que uno diría, en realidad, es lo mínimo, y que en estos momentos de crisis lo necesitas. Ahora, ¿qué cosa puedes hacer, yendo a tu pregunta? Mira, la ministra de Economía, el MES está pensando en estos planes de transferencias, de los bonos de 3.80, lo han ampliado a, creo que ya son como 3 millones y medio de familias, estás hablando de la mitad de la población urbana, eso es muchísimo. Sin embargo, si quieres, medidas un poco más de mediano plazo, porque eso es para lo inmediato, de mediano plazo, yo creo que el mejor camino que tienes es tratar de reactivar cadenas de pago, porque recordemos que el informal no se mueve, pues, perdón, el formal no se mueve solamente dentro del mundo formal, ¿no? El formal también tiene empleados que van al mercado, que gastan en negocios informales, y hay proveedores informales que le venden al formal. La cadena de pagos incluye al sector informal, y a veces el sector formal, en realidad, es el que arrastra, ¿no? El sector formal, la mediana empresa, la gran empresa, es la que empieza a comprar, es la que empieza a hacer las demandas, se encadena con el informal, y ahí empieza a girar la rueda económica. Entonces, la prioridad, aquí, insisto, lo más importante es mantener vivo y funcionando la cadena de pagos, y eso se logra con liquidez y con un funcionamiento adecuado del sistema financiero. Lo que no podemos hacernos es tirar el sistema financiero. Finalmente, quería preguntarte si es que hay alguna posibilidad, Diego, de sacar, por ejemplo, a flote, la industria del turismo, que forma parte importante de nuestro PBI, y ahí sí hay una cadena enorme de servicios que se va a ver afectada. Y muy cercana a la gente, ¿no? Con mucha población empleada. Mira, yo creo que va a estas medidas transversales que está tomando hoy día el gobierno de emergencia, por su propia naturaleza, tienen que abarcar a todos los sectores. Esto es una cosa plana, pero conforme vayamos avanzando, conforme vayan pasando las semanas, vamos a ir identificando algunos sectores, industrias particulares que están muy golpeadas, y que probablemente no se vayan a recuperar en los siguientes dos meses o tres meses, y ellos van a necesitar una línea de apoyo adicional. De acuerdo. Yo creo que ahorita no es el momento, yo creo que ahorita estamos pensando más en la emergencia y tratar de hacer las medidas transversales lo más limpias posible, y esa es la prioridad. Pero pasando los días, sí tenemos que empezar a pensar en estas industrias, como mencionas tú, el turismo, que además encadena con restaurantes, que encadena con transporte, que encadena con millones de personas que están ahí. ¡Uy, cantidad! Sí, es durísimo, y que no se van a recuperar en el robo. Ella, para esas industrias en específico, sí tendrías que tener un plan, de repente, incluso más agresivo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Diego. Importantísimo. Seguro lo haremos contigo después del mensaje del presidente para que nos expliques otra vez todas las medidas que se están tomando. Un mandado. Muchas gracias. Por si acaso, hay una publicación que sale acá el IP, el Instituto Peruana de Economía, que es informes sobre el impacto del coronavirus en la economía peruana. Ya va por su segunda edición. Es un documento sumamente esclarecedor. Vamos a una pausa y volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!